El merecido promete El mejor que pasamos por el corazón Y el deseo de la flor Y el mejor que nos volvimos Y el mejor que pasamos por el corazón Y el mejor que pasamos por el corazón El mejor que pasamos por el corazón Y 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 el mejor que pasamos por el corazón El final de la historia como es, mi querido, por favor.